Oye tú, hermanito, dímelo lo que sucedió ¿Qué fue que te llevo eso? ¿Por qué esa decisión? Oye tú, hermanito, dímelo lo que sucedió ¿Qué fue que te llevo eso? ¿Por qué esa decisión? Oh-oh-oh-oh-oh Una nueva novedad, todo marcha normal, si ganas Avanzando lento, observando miles de tiempo, peligro la gente, que me sigue siempre donde voy Lo que se necesita, a mantenerlo, listo vivo y mal, mami mi feliz, grande al final Dame el rock, te me conto, te me conto, rodando, mentalismo, a mi eslo, vida no Sin importar que mi vida sea la regla que no hay, cuídame, cuídame Por mis actos, pues te ruega, te atorco, el diablo, angustiado Yo no soy pagado solo, dile a tu gozo Así mis hijos, que no volverán, te doy un salto Y yo quisiera cambiar todas las cosas Pero sé muy bien que no se puede Mi conciencia no me lo perdona Oye tú, hermanito, dímelo, lo que sucedió, ¿qué fue que te llevo el sol? ¿Por qué esa decisión? Oye tú, hermanito, dímelo, lo que sucedió, ¿qué fue que te llevo el sol? ¿Por qué esa decisión? This is my heart Y no me siento de hierro, y me siento como un perro No hay nada más triste y oscuro que el puto encierro entre fierros Ya la perdí y el tronco de quererse lo cierro Y mi paz, apúntala, más que dificulto Este día se oculta, pone mi fuerza, pago la multa Viola, mi puto se viola, necesito una pistola Ahora autoanigiladora, mi frente, sigo perdona Perdón de Dios, mi señora, mi droga Llegado mi hora, último respiro, no se evaporan Recuerdos de mi infancia siempre estarán en mi cora Adiós, eres querido mío, me cuelgo en las hojas Oye tú, hermanito, dímelo, lo que sucedió ¿Qué fue que te llevó el sol? ¿Por qué esa decisión? Oye tú, hermanito, dímelo, lo que sucedió ¿Qué fue que te llevó el sol? ¿Por qué esa decisión? ¿Por qué? ¿Por qué era el sol? ¿Por qué era el sol? Gracias.